Hoy en Cinemateria hablaremos sin spoiler de la película de animación para adultos llamada Chuck Steele, Night of the Tri-Empires o como se tradujo en España, Chuck Steele, La noche de los vagabundos Chuck Steele, La noche de los vagabundos es una película de animación en stop motion de fabricación británica, concretamente de Gales, de una duración de una hora y media aproximadamente Esta película nació después del corto Raging Balls of Steel Justice que salió en el año 2013 ganándose al público y cosechando algún que otro premio Os dejaremos por aquí el enlace a su canal en donde podéis ver el corto y otros vídeos interesantes de la película Unos años después, concretamente en el año 2018, saltó a la gran pantalla este personaje tan carismático y no ha sido hasta ahora el año 2023 cuando acaba de aterrizar en la plataforma de streaming de Prime Video Chuck Steele es una oda a la cultura pop de los años 80 y si crecisteis con películas como Rambo, Terminator o Arma Letal y otras películas de la época de acción y de terror que forjaron a una generación entera sin lugar a dudas la vais a disfrutar Estamos ante una película que parodia estos géneros uniéndolos en una historia en donde lo grotesco y lo mundano caminan de la mano junto a escenas de acción sacadas de aquellas películas ya de culto de los años 80 y principios de los 90 es violenta, sangrienta, cargada de humor y untada de clichés que huelen a otra época vamos, una película creada por y para los nostálgicos en ocasiones me ha recordado a la joya de la corona del stop motion Mad God película que tardó nada menos que 30 años en acabarse el creador y como no, bionista, director y uno de los productores de Jack Steel es Mike Moore conocido por el cortometraje antes mencionado o por trabajar en proyectos de stop motion como la serie de Gox o la Oveja Sound y si ya calzáis unos cuantos años deberíais de saber que también es el encargado de aquel anuncio tan mítico de Levi's 501 del año 95 y aparte de todo esto también le da voz al personaje principal en la versión original al igual que Jason Reed que lo hizo prácticamente todo y colaboró en su serie Royal Crackers del bloque Adolfine de HBO Max en cuanto al elenco de actores que podemos encontrar en Jack Steel dando su voz en la versión original esta vez sinceramente no hay caras conocidas pero entre ello yo destacaría a Jennifer Saunders guionista y sobre todo actriz de doblaje tanto en videojuegos como series y películas como por ejemplo los Minions o Streck 2 también está el actor Paul Whitehouse conocido por la película La muerte de Stalin o por la película de La novia cadáver en donde da voz a varios personajes por otro lado también tenemos a Samantha Caffland actriz que podemos ver en la última película de Terminator Destino Oscuro ya os digo que Jack Steel al ser independiente y un poco de serie B en este caso los actores no son muy conocidos pero aquí en este caso realmente eso es lo de menos pues bien en cuanto a la historia nos transporta a los Estados Unidos de América concretamente a la ciudad de Los Ángeles en donde habita el mejor agente del cuerpo de policía ojo al más puro estilo de las películas de los años 80 incluso 70 cuando Harry el Sucio repartía hostias él es Jack Steel y se tendrá que enfrentar a un peligro mucho más grande a los que se ha enfrentado hasta la fecha pues una amenaza está invadiendo la ciudad los vampibundos que no son otra cosa que vampiros vagabundos que se alimentan en la noche oscura de borrachos moribundos que se pierden en los callejones de la ciudad vamos que los vampiros de jóvenes ocultos estarían orgullosos esta es la premisa de esta joya oculta que hoy aquí queremos sacar a la luz y si con eso ya no os pica la curiosidad ni os molestéis en verla el estudio encargado de Jack Steel es Animortal Studio encargado también del corto que precede a la película y que la verdad que si os mola este rollo os recomiendo que le echéis un ojo a su página en donde veréis multitud de fotos entre bastidores de cómo fueron modelando los personajes y creando esta joya de película y en cuanto al estilo de la película hay que decir que es una auténtica delicia del stop motion para los fans de este estilo como yo y que a pesar de tener un bajo presupuesto para su ejecución han hecho un magnífico trabajo está claro que a mucha gente no le va a gustar pero es porque no tiene ni puta idea en mi opinión es decir que desde que vi la portada me llamó la atención y desde el primer momento me embriague de su esencia así que lo único que puedo tener es buenas palabras para esta película que evidentemente me ha encantado en este caso la película es lo que es una burda parodia sin pretensiones y es que no esconde nada ni intenta ser lo que no es así que lo mejor es que si podéis le echéis un vistazo y me contéis que os ha parecido y nada más que añadir acordaros de darle a like si os ha gustado este vídeo y de suscribiros al canal si queréis ver más contenidos de este tipo o incluso podéis dejarnos alguna sugerencia en comentarios por mi parte nada más que añadir así que nos vemos en el siguiente vídeo